Hola, ¿qué tal amigos de Qué Buena Chicha? Esta vez nos encontramos con Marvin. ¿Qué tal Marvin? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá con todos ustedes. Bienvenidos. Este es un programa en vivo para todos ustedes. Qué buena chicha. Cuéntanos Marvin, ¿cómo fueron tus inicios? Yo descubrí la música ya avanzada de edad, más o menos a los 17 años. Descubrí la música. Antes, cuando era niño, algo, algo, algo tenía en mente de que es la música, algo, algo, algo. Pero a los 17 años prácticamente me entró el menino de que algo, algo tengo que descubrir en esto de la faceta de la música. Y empecé haciendo música folclórica con unos amigos del barrio, allá en Chiriacu más o menos. Fuimos a recorrer, como ustedes se pueden imaginar, los inicios, ¿no? Recorrimos las peñas. En esa época el folclor era eminente. O sea, era bien, bien respaldado. Tenía bastante acogida. Y bueno, pues nosotros también soñábamos con estar con grandes artistas. Y sí, llegamos a estar con grandes artistas en esa época. Cuéntanos, ¿cuál es tu inspiración para hacer las canciones? ¿Qué te inspiras para hacer las canciones? En las cosas que son justas e injustas, como por ejemplo yo tengo una canción que se llama Malo Corazón. Es un tema donde yo pienso que a veces de tanto dar lo bueno, lo bueno, lo bueno, llega un punto donde dices, ya basta, ¿no? Si a mí me dan cosas negativas, pues yo te voy a darles lo que ellos me dan. Pero no ese es el punto, ¿no? No, no, no ese es el punto. Simplemente son momentáneos. Porque hasta para tomarse una cervecita es momentánea, ¿no? Una o dos. Pero pasa ese día y como que ya, bueno, te desahogaste. Igual pasó en esta canción que te digo, que se llama Malo Corazón. Es una canción que en ese momento sentí ganas de que mi corazón sea malo. Y quedo marcada en la canción y por eso se llama Malo Corazón. O sea, tú por decir las canciones, ¿a ti te ha pasado algo en tu vida personal? Por supuesto, por supuesto. Siempre me pasa algo. No solo a mí, le pasa a todo el mundo, ¿no? Esa es la cosa más linda que nosotros tenemos de los artistas, ¿no? De que cuando tenemos algún problema, nada de, a veces nada de tomarse un trago o quererse cortar las venas. Sino al contrario, escribir una canción y marcarla para que la gente escuche. Puede ser un buen mensaje o un mensaje negativo, de todo. Dice que la música habla más que las propias palabras. ¿Es verdad eso? Claro, por supuesto, la música dice muchas cosas y se quedan tatuadas en el corazón y en la mente de las personas. O sea, es precioso la música, no hay nada que hacer. ¿Tú cuando te subes a un escenario, qué es lo que sientes? ¿Tiene alguna cábala o no sé, te encomiendas en alguien? Anecdóticamente, es un poco chistoso, pero siempre que me subo, antes de subirme al escenario, me da ganas de hacer pipí. Y es psicológico, ¿no? Y justo a veces no hay un baño. Pero es chistoso, es chistoso. Tal vez no han escuchado esto, pero sí me pasa siempre. Digo, Diosito lindo, ahorita que voy a entrar al escenario, justo me da ganas de hacer pipí. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿Son los nervios quizás? Una vez que estoy en el escenario ya me olvido de eso. Y al salir del escenario, ah, cierto, tiene que ir al baño. O sea, ese rato nomás es la tensión y todo eso. Sí, son los nervios, el estar un poco tenso. Sí se pone uno nervioso, ¿no? Porque uno ya tiene años de experiencia en la música, uno no se pone nervioso. Al contrario, se pone totalmente nervioso. No se sabe cómo te van a recibir la gente, no se sabe qué va a pasar. Pueden pasar muchas cosas buenas o malas. ¿Alguna vez tú en tu show has tenido algún inconveniente con algún fan, alguna fan, tal vez? Bueno, con las fans, no. Al contrario, es bonito escuchar a la gente que... La verdadera fan es la que te canta todas las canciones. Que inclusive nunca la promocionaste. Y de pronto te está cantando una canción o te dice, cántame esta canción que yo la escuché hace tiempos. Y me gustó y quedó marcada. Y desde ahí se te hizo tu fan. Lo que no me gusta, lo que ha marcado en mí es cuando la gente... Siempre hay uno o dos o tres personitas de las mil o dos mil o las cien personas. Siempre hay una o un grupito que ya te está haciendo cosas muecas, te están haciendo desmanes, te están queriendo armar algún problema. Entonces, a veces uno debería no mirar eso, pero más se les ve a ellos. Como que más se preocupa de esa persona que te está transmitiendo cosas negativas que lo positivo. Justamente me pasó en un local donde estaban más o menos unas 300 personas. Y había un grupito que hacían señas, ¿no? Porque estaban bien lejos. Así, ya, pues ya, o sea, como que ya, lárgate. Pero había un grupito. En cambio, había el grupito acá al frente donde la gente estaba ahí compartiendo. Y ellos estaban ciegos, o sea, estaban contentos, felices, bailando, todo. Pero yo más me centraba a ese grupo, al grupo negativo, que al grupo de acá. Imagínate qué triste que es ponerse en ese plano, ¿no? Pero llegué a la conclusión de que no tengo que mirar allá y tengo que mirar a la gente de acá que está disfrutando del show. O sea, no importa lo que diga el resto, sino tú continúas con tu show y lo que pasó, no importa. Y mira, justamente esto que te estoy compartiendo, lo vi también a Pedro Fernández, que también dijo lo mismo en una entrevista. Coincidentemente dijo que yo puedo ser un artista conocido, pero siempre hay gente que es negativa, que te pone el reto, ¿no? Te dice, bueno, a ver, ¿qué mismo haces? A ver, ahora sí demuéstrame que cantas y todo, ¿no? No les importa que tengas tu trayectoria o seas conocido. Simplemente, pues, así pasa. Más me llama la atención esa gente que no comparte, no disfruta y no deja disfrutar en los escenarios. Y yo voy directamente a ellos porque justamente yo les he dicho, a ver, amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué así? O sea, ¿cómo es el asunto? Y creo que hasta se ponen nerviosos porque justamente cuando se les señala a las personas negativas que no te quieren, como quien dice, pues ahí toda la gente les regresa a ver y como que se sienten acholados, ¿no? Y ese es un secreto, que a cualquiera que esté pasando por esto, de que hay uno o dos personas que le están queriendo hacer la vida imposible en el escenario, el show, pues simplemente llaman la atención, o sea, con buenos términos. Dígalo, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? ¿Algo no te gusta una canción de Marvin? Bueno, yo quiero ser tu amigo y simplemente eso. Y a la final terminas siendo tu amigo, tus amigos. ¿Cómo te identificas con el público? Muy humilde, pese a que en los videos o al caminar la gente piensan que soy creído, mi manera de ser es así. Simplemente me enseñó, alguien me enseñó una vez que el artista tiene que ser bien erguido, bien parado, tiene que ser orgulloso de lo que es y muy distinto a todos, ¿no? No andar muy jorobado, tratar de caminar rectito y entonces eso hace como que de una posición de altivez, de que te crees lo máximo, y eso hace que la gente le vea desde otro punto y es por eso que pues simplemente yo me considero muy humilde, porque la gente cuando me llega a conocer, dice, no, el Marvin ha sido súper chévere, ha sido humilde y todo. Sí, sí, la gente mucho, mucho se confunde y piensa mucho de muchos compañeros de artistas que ellos son así creídos. Es mentira, y las llegas a conocer a fondo, son como todos, son humanos. Como dicen, nunca, nunca criticas a las personas antes de conocerlos. Sí, pues esto. Si no la conoces, no puedes criticar, o sea, me ha pasado a mí, por ejemplo, puedes decir, el Juan Quichán es creído, es chuta, no me cae, y llegado al casa es una persona maravillosa, muy humilde, apoya al artista y mira, y te da hasta más de lo que tú esperabas. Bueno, Marvin, y en este, tal vez tienes proyectos para este año de nuevos temas. Muchos, muchísimos, muchísimos, es más, tengo un pequeño inconveniente, hay momentos donde me siento tan solo que el ser un artista es de equipo, no es solo de sí mismo. Si tú supieras, hasta para filmar un video, se necesitan unas cinco o seis cámaras, y a veces a mí me toca irme con una sola cámara y con una persona ahí, que es mi sobrino o mi señora o un amiguito que por ahí se cruza, vea, ñañita, ayúdeme en una tomita ahí. O sea, es tenaz, ¿no? Es tenaz porque no es que es chiro, no tiene plata, no, no, no es eso. Simplemente el momento que uno necesita hacer una toma, pues ahí se requiere, se requiere de personal. Es por eso que sí hay momentos donde a muchos me han juzgado a mí. Ay, Marvin, ¿qué es lo que pasa contigo? Estás muy quedado, tienes buena voz, tienes buen talento, pero como que algo pasa contigo, estás, o sea, no suena tu música, los videos, etc. No es eso, es el ser todo al mismo tiempo. Manager, el escogimiento de las canciones, el promotor, el todo y todo, 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 todo. Entonces eso implica que tú no sepas ni qué hacer, por dónde empezar. ¿Tu manager, tu productor, tú mismo te grabas tus canciones? Toca hacer de todo. Pese a que, bueno, no puedo decir que yo mismo me grabo las canciones, no. Gracias a Dios tengo un hermano que actualmente tenemos nuestro día de grabación, el cual ya van a conocer. Chao Santa María es un gran sonidista. Yo trabajo con diferentes músicos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A que si nosotros tuviéramos un poquito más de apoyo, cada quien se dedica a lo suyo. El manager se dedica a promocionar la música que tú cantas. El productor se dedica a sacar las canciones que tú cantas. El promotor se dedica a promocionar, a realizarte los videos que tú haces, que tú cantas. Entonces el cantante, el promotor hace sus actividades. Pero cuando a uno le toca, yo pienso que a la mayor parte de los compañeros de artistas le toca hacer eso. Y eso es triste porque eso es lo que nos falta acá en nuestro país, apoyo. Y si llegamos a ser nosotros mismos productores es por eso, porque no hay ese apoyo. Hay medios de comunicación que en la actualidad, gracias a Dios, ya nos están abriendo las puertas. Mejor dicho, ya hace unos pocos años se han abierto las puertas ya al artista ecuatoriano. Pese a las críticas que hay, pero el medio de comunicación ha entendido que el pueblo, la gente, es la que solicita al artista ecuatoriano. Y es por eso que nos dan la apertura. Muchísimas gracias. Marvin, te agradecemos por tu tiempo y por aceptar la invitación a Qué Buena Chicha. Por favor, regalas un saludo al programa Qué Buena Chicha. Qué Buena Chicha, no hay nada que hacer. Yo les felicito a ti en especial, Juanito. A ti, Alexandra, ¿no? Gracias a ustedes en general, amigos de Unlight. De todo corazón, muchísimas gracias. Yo sé que este video se va a ir a nivel internacional, mundial, mejor dicho. Simplemente soy un granito más de arena que está acá en el Ecuador que quiere salir adelante. Trabajo muy bonito, muy duro, pero se necesita mucha disciplina, mucho apoyo. Aprovechen de que los padrecitos, los papios, les ayudan. No como Marvin, pues imagínense, nadie le ayudó. Pero actualmente, sí, gracias a Dios, sí disfruto de eso, de mi hermano, mi familia, que sí me está apoyando. A ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo con Marvin. Nos vemos. Chao, chao. Chao.